Mato se está esperando, el chiquitito Pérez García también, arriba viene a buscar Mato, le queda Pérez García, este es Mato, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Gol, boys! A los diez minutos, el gol lo hizo, Mauro Mato poniendo partido ¡Mirá! El paso atrás para cambiar, sería necesario ¡Uy! ¡Mirá también eso que le pifia! ¡Es que la contan, 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 contan! ¡Este le empate, contan, 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 contan! ¡Gol! 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 ¡Gol!